El transmisor Ecreso FM de alta potencia es el más redundante gracias a la tecnología tan sólido como un uno más uno. Ayuda a aumentar la audiencia al estar siempre al aire, a facilitar el mantenimiento, a reducir los costos operativos y mucho más. Worker Systems y su red de socios locales ofrecen servicios de instalación, configuración, reparación y soporte técnico y hasta 10 años de garantía. Muchas radios ya han hecho esta selección de calidad, por ejemplo Radio Fórmula en México, RTBC en Colombia y muchos más. Si deseas más información contacta con nuestros socios locales o a nosotros directamente.